Música Tenba, pobre Tenba, se ilusionó como una típica hinceañera, de esas chiquillas que arrebatan a cualquiera, y fascinado por su piel flagrante y tensa, cayó en puerto en sus redes, y no pudo escapar. Tenba, pobre Tenba, obsesionado en su romántica aventura, sintió el flechazo de cupido en ese instante, y destruyó su dulce hogar por un amante, a quien por desventura, implicaba su edad. Música Una tarde cuando Tenba regresaba, se encontró que lo engañaba, y se burlaba en él, aturdido, salió desesperado, triste y acostumbrado, sin saber que hacer. Música Fue corriendo hacia la calle como un loco, su mente desquiciada, tan solo río un plan, arrojarse contra un auto que pasara, y así de esa manera, su vida terminar. Música Tenba, oye Tenba, escuche esa lección para que aprendas. Música Tenba, oye Tenba, escuche esa lección para que aprendas. Música Tenba, oye Tenba, escuche esa lección para que aprendas. Música Tenba, oye Tenba, escuche esa lección para que aprendas. Música Engaña, escuche esa lección para que aprendas. Música Tenba, oye Tenba, escuche esa lección para que aprendas. Música Engaña, engaña, escuche esa lección para que aprendas. Engaña, escuche esa lección para que aprendas. Óigalo bien mi viejo, ya usted no está para eso, recuerda todo en la vida, lleva su línea y proceso, tranquilícese mi viejo, que todo se arreglará, y en el círculo de abuelos, su pareja encontrará. Engaña, araña, mucho cuidado que, engaña, mucho cuidado que, araña. Gracias por ver el video.